3, 2, 1 No no no, está bien entonces vamos a darte ahí, lento, como quiera, lento yo soy más violento, me pongo más salvaje Mira mira, yo voy a rapear, buscame en las redes y también comenta que la perpa no hace sin chistes, lo que aparenta, tú haces doble tempo y tu talento se ausenta y son tan flojos que parece que tú lo haces en cámara lenta, claro en cámara lenta, porque tú tienes un retraso mental, un retraso mental, ve, porque si yo quiero cambiar el acento, mis malditas palabras son mías, yo la puedo acentuar, tú la puedes acentuar, pero es que no eres dual, no te baña, no habitual, porque tú eres un fatal, loco te voy a matar, la felpa te conversa, en el carro del rayo voy para adelante y tú manejas en reversa, yo voy manejando en reversa, pero para darte ventaja, porque sé que tú no tienes fuerza, por la culpa de la paja, pero viene a ver, sé que el ripio se te tuerza y te van a tener que cargar la fuerza, pero en una caja, pero en una caja, para que tú te conversas, la felpa improvisa, ya tú sabes que tengo la versa, de las mujeres te ganas cantando hasta versa, y yo soy tan fuerte que bebo vino la fuerza, tú vas bebiendo la fuerza y lo pides por galones, yo soy un guerrero persa, controlo el tiempo en todas las estaciones, tú sabes que yo tengo cotona y domino los renglones, no hable de fuerza ni de conversa, que te ignoran en conversaciones. En conversaciones, ya tú sabes que yo soy bacano, mi hermano, el rey del freestyle dominicano, o chistal como quiera, yo meto mano, pero no es de tiempo y de fuerza que tú le estás hablando a Tano. No, no es a Tano, Tano no tiene ni un guante ni un anillo, yo te estoy mirando medio raro, pálido y flaquillo, ya lo que te está pasando, está rebajando, parece un palillo, ni del chistal ni del freestyle, usted no es el rey ni en su catillo. Pero que yo tengo el brillo, ya tú sabes que lo que es mi pana, no tengo el anillo, lamentablemente yo te mato en cualquier barrio, pa' que yo quiera un anillo, pa' ti eso no es necesario. Pa' mí eso no es necesario, y cómo no vamos a casar si tú no me pides aquí eso diario, tú me tienes que pedir matrimonio, pero a ti yo te digo que no alante la gente, engendro del demonio. Si quieres casar conmigo, qué extraño, tú sabes que lo que es mi pana, que yo canto y te hago daño, lamentablemente tú eres un tacaño, se quiere casar por par de violos, yo te están poniendo a los freestyleers extraños. A los freestyleers, tú extraño, acuérdate, cuando tú llegaste al freestyle, yo tenía par de años, no hable de niño tacaño, me voy a casar contigo y te voy a dar dos bolas peludas de cumpleaños. De cumpleaños, y yo la voy a pelar, y tú no sabes con tu bola lo que yo voy a espatuar, y lamentablemente la grana no lo he cogido, cuando te cojo los granos papu y te dice cuidado, eso es mío. Si la mano aquí tú la metes, él viene al pasito con la afeitadora y con machete, le quita los pelitos, y dice aquí hay piletes, lengua por el sur, lengua por el norte y por el oeste. Por el oeste, por el oeste, pero la pelpa improvisa y es que la pelpa te mete, como tú estás calvo, los pelos yo te los quito y te los pegas con coquitos y que es para verte bonito. Ah, pero por lo menos, soy bacano, pero claro que soy bacano, soy 100% bacano, yo soy el único humano con peluca a base de sus propios granos. Yo, 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 tres, dos, uno, tiempo. Es verdad mis panas que yo meto manos, ahí respondiste heavy, tú luciste como un veterano, vamos a ver si tú eres dominicano, entonces tú quieres decir que en esto tú tienes mamonio que grano. Yo no tengo mamonio que grano, pero tranquilo que el que invente aquí lo pelamos, yo nunca dije que yo tengo mamonio que grano, yo dije que los pelos de la cabeza salen de los granos. Pero no salen de los granos, ¿y cómo te van a pasar blubber? Dato un show, tú no sales ni en los cover, yo soy Austin Powell y tú eres Larry Over, por eso nunca tienes cuartos y te mueres Bobber. Se llama así, en la gala de los peños Bobber. En ese lugar, ¿qué es con ustedes americanos? No, yo voy a meter el lugar. ¡Ey, tío! ¡Ya volamos en tres, dos, uno, tu espátalo! Oye, que tengo un derrame cerebral, es una gente con tanto talento, creo que no puede ser normal. Y lamentablemente, tú lo que eres un payaso, el derrame tuyo nunca te ayudó, eso fue un atraso. Claro que fue un atraso, porque yo derramé la copa rota y era tuyo ese vaso. Tú me dijiste mariconazo, yo busqué cinco para comprar ese vaso de Claren y me rompí el espinazo. Yo no me rompí el espinazo, ahí quedaste siete machetazos, yo te freno con eso de una vez y te doy un par de blozazos, es verdad que tú tenías el vaso y te di con el vaso en rima de la ñema, entonces te hago el vaso. Tú me entras ya, el vaso, ya di que qué te pasaste, que tú te burlaste, hay que darte un aplauso, tú no eres general ni raso, tú como el árbol que no ve problema, tira pila de vaso. Pero yo te desenclocho, lamentablemente es que tú eres un canalla, pues el pati te mate en la batalla, tu carrera está como el disco del árbol, porque tú siempre fallas, 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 siempre fallas, fallas, tranquilo mi pana que tú sabes que te gano en esta batalla, será mejor que para Boca Chica tú te vayas, parece un video de Lula Lula, nada más te ve bien en la playa. Bueno, pero en la playa, yo bailo en Lula Ula con tu aventura, ya tú sabes que fue el Pepecula, mi hermano, es que yo meto mano, tú y yo cómo comparar la trayectoria de N.P. y de Decano. Tiempo, una bulla me da la challa gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!